bienvenidos a este comunicado oficial para arrancar con 2023 con un montón de novedades de hecho bueno tenemos aquí una super chuleta para que no se me olvide nada tenéis todos un montón de dudas y nos habéis estado acribillando y bueno intentaré en este breve directo aclarar todos los matices más importantes luego os invito a bueno tanto comentar en el vídeo de youtube bueno esto lo estáis viendo en facebook en youtube y en instagram los de instagram si pasáis al youtube así os suscribís de paso y planteáis la duda de ahí o directamente pues a nuestras redes bueno para empezar quiero transmitiros que estamos súper 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 emocionados de estos cambios porque creemos realmente que van a ser unos cambios a mejor no porque las cosas fueran mal todo lo contrario a día de hoy de hecho bueno el proyecto WNBF no ha parado de crecer y la verdad que es asombroso la velocidad con la que nos hemos al final posicionado como uno de los países de más prestigio con los mejores atletas con los mejores eventos y bueno y tanto que habrá que hacer honor a este premio que la mar de bonito donde está se ve ahí que nos dieron en el mundial ahí lo veis que con el green con la pantalla verde y entonces hay que hacer honor a esto y queremos ir un pasito más allá entonces vamos por partes no os quiero dar la turra con cosas irrelevantes así que lo primero que quiero que sepáis es que WNBF deja de ser una asociación sin ánimo de lucro dedicada a organizar eventos deportivos pero no pasa a ser una empresa con ánimo de lucro porque si no se perdería pues la esencia del por qué llevamos haciendo esto desde que empezamos en 2018 así que el salto para y os voy a explicar el motivo de este cambio es que pasará a ser una fundación nacional y que tiene varios fines y objetivos y seguirá por supuesto siendo sin ánimo de lucro como lo son las fundaciones el motivo del por qué vamos a hacer este cambio es porque bueno fundamentalmente la fundación tiene una misión social que es combatir activamente el dopaje pero tanto dentro como fuera del ámbito deportivo por lo tanto la fundación el objetivo la fundación no es simplemente organizar un campeonato donde le vamos a dar medallas a los atletas destacados sino que se trata de hacer realmente una campaña de sensibilización para tratar de solucionar un problema que es la normalización del dopaje en nuestra disciplina y tratar entonces de dignificar los atletas naturales que en este país además ahora mismo tenemos una cantera de campeones del mundo excepcionales entonces en la organización de eventos deportivos será una de las facetas de la fundación y otras será fomentar y sensibilizar acerca del problema del dopaje pero también conseguir que se reconozca como deporte y optar como os he dicho os adelante en la última meeting de atletas antes del último campeonato de españa optar para algún día los juegos olímpicos o por lo menos intentarlo vale entonces la fundación seguirá teniendo una rama deportiva pero sólo es una pequeña parte entonces digamos que tratamos de bueno de ir un poquito más allá evidentemente la rama deportiva de la fundación del culturismo natural es sigue siendo wf españa que será pues eso como la marca una marca deportiva y en muchos aspectos todo lo que vamos a ver este año es como una especie de refundación y se puede decir que empezamos de cero bajo algunos aspectos como lo son pues la constitución de clubes los rankings y todas las cosas que os vamos a explicar ahora a continuación por supuesto mi labor además de ser el fundador de esta fundación será la de continuar como mi labor de presidente pero bueno y sería la cara visible los que tratará bueno de comunicaros hacer los comunicados importantes de hacer de enlace con la doble en fin internacional como habéis visto también como habéis visto estamos haciendo bueno estamos tratando de ayudar e incorporar otros países de habla hispana bueno que fue de hecho uno de los motivos por el que me dieron esta preciosidad y bueno también una de mila de mis labores será la de salvaguardar que con el tiempo no se deteriore los principios por los que se está creando esta fundación y por los que creamos en su momento la asociación de w spain y bueno y también por el motivo por el cual también hemos creado la escuela de culturismo natural y toda mi vida como sabéis ha sido bueno dedicada a esta labor entonces creo que bueno es muy muy emocionante el llegar a este punto creo que es un punto de partida para nuevas oportunidades de hecho una de las cosas más importantes es que la organización se abrirá a cualquier persona que comparta los mismos principios y de hecho con respecto a mis labores yo ya no dirigiré directamente la rama deportiva de wmf de la de los campeonatos sino que la dirección de la parte deportiva va a estar delegada a todo un equipo en el cual del cual bueno ya iremos haciendo los nombramientos de los distintos departamentos departamentos que se encargarán de las distintas tareas pero por ejemplo con respecto a a la dirección y la organización de de los eventos tendremos a hugo bo que muchos conocéis como viking en riven y él será el encargado de estar en contacto con con los clubes y bueno y digamos que será el secretario de organización al que bueno vamos a preguntarle las cosas más más importante a nivel operativo entonces como os decía la organización se abre a cualquier persona que quiera formar parte de este movimiento y la idea es que lo podamos construir entre todos y que sea que podamos unir toda la comunidad natural pero que no tiene sentido que haya una fragmentación sabemos que es es complejo es complicado pues porque cada uno pues tiene su idea su sentimiento acerca de lo que es y lo que debería ser y por eso queremos crear un entorno en el que todos puedan aportar sus ideas que se puedan poner encima de la mesa y que puedan aportar activamente a todo este movimiento fundamentalmente la idea es que se acabó lo de tener que elegir entre una asociación y otra entre una empresa o que los atletas tengan que para pagar distintas licencias y para poder competir a lo largo de la temporada el objetivo de aquí a un tiempo evidentemente vamos a medida que podamos construir todo esto es que haya eventos y competiciones en todo el territorio español y en todo el año de en cualquier momento en cualquier sitio bueno depende de evidentemente la disponibilidad y la demanda no pero la idea es que podamos construir pues todo un circuito complejo y bueno y esperamos que muy motivador para que todos se puedan integrar en todo esto bueno el motivo del por qué otra visión es la de tratar de aunar todo el mundo toda la comunidad en este proyecto es porque para parte de que yo llevo viendo un poco la evolución del culturismo natural en italia por cercanía y hubo un bueno final es como que aquí acaba ocurriendo lo mismo que ocurrió ahí poco a destiempo no entonces hay un ascenso y luego una fragmentación entonces en italia ahora mismo hay muchísimas asociaciones hay una fragmentación enorme y al final yo creo que se pierde de vista el objetivo del propio sentido del culturismo natural que como hemos dicho bajo nuestra perspectiva es la de dignificar este deporte y conseguir su reconocimiento deportivo entonces no se puede hacer esto desde la fragmentación desde los egos de cada uno desde miles de asociaciones de organizaciones y enfrentamientos entre bandos por lo tanto nuestra labor va a ser la de tratar de que cuando una persona consigue título de campeón de españa pues sea un título que es reconocido por toda la comunidad y no es un papel mojado que otorga una entidad privada porque si entonces es algo que yo desde el primer momento he tratado de evitar he tratado de crear un entorno competitivo que sea cien por cien profesional que tenga sentido que la gente se sienta orgullosa cuando consigue un título y no que sea pues el típico de que bueno voy a mirar a ver dónde chapo para colgarme un título que calce a mi medida en una categoría que calce a mi medida en una asociación con una sigla que calce a mi medida entonces porque porque fundamentalmente esto quita credibilidad a los deportistas que realmente están a un nivel superior y quita fuerza de cara a poder ir pues a comités subidos de deportes a pelear por un reconocimiento deportivo o incluso pues dar el salto a la olimpiada pues evidentemente no es serio no porque claro imaginaos no vamos ahí y decimos vale quiénes son los campeones del mundo pues todo el mundo es campeón del mundo y encima de 45 siglas distintas bueno es un poquito este problema que vamos a intentar solucionar vale entonces vamos a tratar de construir una agrupación deportiva tratando de dejar al margen los intereses personales las rivalidades los egos que sea un espacio neutral patrimonio de todos bajo evidentemente la misión social que busca la fundación y claro bueno con la idea de convertir esto en un deporte de verdad de acuerdo que no sea simplemente ponerse unas siglas en instagram a ver qué más ok a nivel práctico bueno cómo vamos a poner en marcha todo esto la idea es la de tratar de construir una constelación de clubes y delegaciones regionales por los que pueda haber representación de la doble una efe en todo el territorio español para que luego bueno de cara al futuro podamos llegar a incluso pues al principio no no hará falta que sean clubes llamamos clubes pero al principio serán bueno los matices ya lo veremos pero la idea es que de cara a un futuro puedan podamos llegar a tener clubes reconocidos localmente para luego poder montar asociaciones y luego poder adoptar a una constitución de una federación española pero bueno la idea inicial es la de que cada uno pueda tener unos clubes en su zona a las que se encargarán de la gestión y la comunicación directa con los con los competidores y entonces se facilitará pues pues eso también podrán organizar eventos y también bueno la idea es que se pueda organizar un circuito nacional de competiciones regionales de acuerdo entre entre comillas no vamos a tener un club fn como tal porque no tendría sentido que yo me pusiese a hacer de intermediario entre atleta y yo mismo pero la fundación lo que hará es que se encargará de seguir organizando el campeonato de españa como hasta ahora pero la diferencia aquí es que todos los clubes afiliados a esta organización van a poder también optar a organizar sus propios eventos a nivel regional no sé si me explicado bien luego me tirarán de la oreja los compañeros entonces bueno lo único que no cambia sea bueno lo único lo que no cambia evidentemente es que vamos a seguir afiliados a doble f internacional más que nada porque a día de hoy es la organización con los controles más estrictos y más profundos como sabéis bueno de hecho utilizamos todos los controles posibles tanto de orina con el laboratorio de eeuu tanto con epsat pero también sobre todo con la aplicación del polígrafo que lo que nos permite es evitar así decir que gente que es circunstancialmente natural que ha cortado el ciclo pues pueda pasar un control en una fecha determinada seguiremos haciendo controles sorpresas seguiremos invirtiendo todo lo que estamos invirtiendo y más en hacer controles a todo el mundo y lo bueno ahora es que además evidentemente si tendremos estas delegaciones regionales pues podremos hacer mucho más controles todo el territorio español en distintos momentos del año pues ya que los clubes van a poder ayudarnos en esta labor entonces como hemos dicho se va a crear una red de delegaciones territoriales con nombres de clubes todos los atletas preparadores personas relacionadas con el sector que quieran formar parte de la organización para colaborar tomar parte en la toma de decisiones montar sus propios eventos pronto van a tener un espacio en la web que estamos trabajando en ello que os pidimos un pelín de paciencia porque bueno a ver si podremos tenerla para la semana que viene y entonces todos estos clubes y delegados van a tener su espacio en la página web para que los competidores puedan encontrar el club en su zona y entonces poderse apuntar pues a las competiciones a través del club el club se encargará de gestionar entonces las licencias y las inscripciones al campeonato por lo tanto los atletas se van a deber al club y el club se va a encargar de informarlos sobre todos los matices todas las dudas en la normativa etcétera etcétera una vez más los que están interesados bueno ya la verdad que nos acribillasteis cuando hicimos la publicación en instagram así que en principio ya hay un montón de gente interesada pero bueno los que quieran más información acerca de cómo se constituye un club cuáles son los requisitos para la constitución de un club una vez más pueden contactar con el secretario de organización que su voz inscribiendo a organización sin acento arroba doblan f spain punto es o directamente a su perfil de instagram si os es más práctico que es bikin en raven y bueno yo se lo hiciera explicando vale dicho esto pasó a comentaros el tema tengo aquí una chuleta porque no me voy no me iba a acordar de todo evidentemente y seguro que algunas cosas me habré olvidado o no no se habrá entendido bien pero no pasa nada los clubes luego se encargarán de aclarar los todos los matices vale una cosa muy importante un cambio muy relevante de cara a esta temporada es que vamos a empezar a implementar un sistema de ranking esto es muy interesante la verdad que somos el primer país de los 50 más de 50 países que están afiliados de una f y la verdad que este año yo creo que va a ser un banco de prueba para luego poder exportar este modelo a nivel internacional pues estamos seguros de que va a ser un exitazo entonces la idea del sistema de ranking es que va a haber evidentemente un mayor número de eventos en cada temporada o sea de hecho obviamente vamos a crear fechas y eventos conforme vaya habiendo pues más atletas más clubes que estén disponibles a organizar esos eventos vale entonces un poco en función de cuántos clubes están dispuestos a organizar un evento en su zona y la demanda de competidores que haya pero bueno como esto está creciendo pues de manera exponencial prevemos pues que es eso que de aquí a unos años pues tendremos los eventos todo el año no ya no habrá el casting como tal el evento que organizamos el año pasado del casting fue muy útil para poder hacer esa criba de calidad y poder empezar a experimentar qué es lo que pasaba organizando algo fuera de la península porque evidentemente a nivel logístico era distinto era más un poco más complejo y esto bueno la experiencia nos ha animado pues a dar el salto sin embargo ya no vamos a hacer ese modelo de casting que en suiza llevaban usando muchos años sino que ya vamos a empezar a organizar competiciones de verdad entonces va a haber van a haber campeonatos regionales pero claro el número de campeonatos pues ya lo ya lo estipularemos ahora dentro de un tiempo conforme veamos la disponibilidad que hay con respecto al sistema de ranking este será similar a una liga es decir en un sistema de puntos que se van a asignar en con respecto a la posición que consigue el competidor en cada evento la forma de la forma de clasificar para el campeonato de españa para campeonatos internacionales o para el campeonato del mundo dependerá de los puntos acumulados en este ranking ahora aquí lo interesante es que estos puntos se van a ir acumulando año tras año por lo tanto vamos a poner en la página web además esto va a ser muy muy chulo vamos a poner la página web pues cuáles son digamos los atletas que tienen más puntos vamos a tener un ranking por cada categoría de competición bueno por bodybuilding men's figure bikini fit body bodybuilding incluso bien y femenino vamos a tener un ranking digamos de los atletas que tienen más puntuación y esa puntuación va se va a conseguir en base a la clasificación en cada campeonato entonces ahora ya luego veréis bueno os explicaremos bien en la página web cuántos puntos se consiguen en cada campeonato evidentemente los campeonatos más importantes que consiguen más puntos los más pequeñitos se consiguen menos entonces para la idea es que la gente pueda ir acumulando puntos conforme vayan compitiendo más o conforme lleven más años compitiendo con nosotros entonces eso la cosa más interesante es eso que los puntos son acumulados acumulable de una temporada a otra siempre y cuando se mantenga la licencia también otra novedad es que se crearán nuevas categorías como las como son las de subjunior entre 16 y 19 años los que son menores necesitarán consentimiento de los padres pero principio no se hará esa categoría en el nacional sino que en el nacional se accederá directamente a la categoría junior pero la idea es fomentar el deporte de base en los más jóvenes pues porque nos están demandando mucho y entonces no sabemos bien cómo cómo encajarlo porque pobrecitos pues tienen una diferencia de edad muy muy importante y lo que queremos evitar justamente es que al final por la ilusión y las ganas pues acaben yendo a competir en otros eventos sin controles y entonces empiecen a moverse en un entorno intoxicado por el dopaje entonces vamos a tratar también de favorecer que los más jóvenes pues empiecen con buen pie en un entorno saludable y con una visión clara y deportiva también como hemos dicho se van a fomentar que las chicas más fuertes pues den un paso al frente y entonces pues vamos a tratar de impulsar las categorías fit body y bodybuilding femenino que hasta ahora no hemos podido formar en el nacional porque para poder montar una categoría de este tipo pues necesitamos un mínimo de atletas entonces a nivel regional vamos a requerir unos mínimos más bajos como tres personas por categoría y luego pues ya en caso de que haya nivel pues ya podemos podremos dar el paso a organizar estas categorías a nivel nacional también con este bueno con este espíritu de tratar de impulsar el culturismo natural femenino vamos a tratar que las chicas más fuertes que compiten en bikini pues den el salto a figure y las chicas más fuertes de figure del salto a fit body porque en realidad pues digamos que en doble nf hay estas cuatro categorías que van un poco por así decirlo por niveles en el que pues cada categoría pues tiene más poses de bodybuilding se van introduciendo como más más números de poses y luego también el nivel de exigencia a nivel de desarrollo muscular y de definición va subiendo entonces lo que estamos viendo ahora que cada vez más tenemos chicas en bikini pues más definidas y más musculadas y claro la idea es que así estamos como matando la categoría bikini por así decirlo porque es una encrucijada para los jueces tener que valorar mal por así decirlo a propósito una chica porque esté demasiado fuerte o demasiado definida entonces es absurdo entonces la idea es que pues las chicas puedan moverse hacia arriba en estas categorías como hemos mencionado a vale bien ya me han llevado una cosa sobre los ranes sobre el ranking muy importante evidentemente como llevamos ya cuántos años llevamos en 2018 2019 2021 20 20 vale o sea que este va a ser el quinto año vamos a rescatar todos los puntos de los competidores que compitieron desde 2018 2019 2021 2022 vamos a rescatar el ranking de todos los competidores que que compitieron en todas las ediciones pasadas siempre y cuando se apunten la licencia este año entonces eso es importante porque hay competidores que quizás este año no piensan competir pero si pagan la licencia vamos a rescatarle los puntos que tenían y así pues cuando quieran competir el año que viene o cuando sea pues ya pueden acceder a según qué tipo de circuito porque como hemos dicho pues en base al ranking se podrá acceder pues al nacional a campeonatos internacionales a open internacionales que haya y al campeonato del mundo que más vale bueno creo que más o menos estos son los puntos más importantes que queremos tocar una de las cosas que evidentemente continuaremos haciendo como hasta ahora es el tema de los patrocinios a los atletas pues evidentemente se va a continuar a destinar todos los recursos económicos económicos posibles porque al final en lo de ser pro no puede ser que sea simplemente una cosa que pongamos en instagram si queremos realmente que nuestro deporte sea profesional tenemos que ser capaces de que los atletas profesionales puedan vivir de este deporte y para poder vivir de este deporte pues hace falta dinero entonces uno de los objetivos de la fundación evidentemente será tratar de captar estos fondos con estos fines y evidentemente vamos a continuar con la labor de aportar a nivel económico todo lo que podamos a los deportistas profesionales de hecho bueno el año pasado hemos destinado ya como 40.000 euros 20.000 de los cuales fueron en cash y otros 20.000 en conceptos de formaciones o premios entonces esto el propósito es que con la fundación y con además la organización de los eventos en todo el territorio español podamos escalarlo muchísimo más y ojalá pues el día de mañana podamos estar patrocinando pues cada mes a los a los atletas pero pues ya pondremos todo nuestro esfuerzo en esta dirección y entonces por eso vamos a tratar de que eso de que sea pero sea no sea llevarse un cartón a casa sino ser pro de verdad ser profesional y poder vivir de este deporte